Tuito mucho más que solo un constituyente de Vamos por Chile haciendo un TikTok con José Antonio Kast. T13.cl reveló que seis convencionales del oficialismo anunciaron su apoyo al líder del partido republicano, en desmedro del candidato de su sector, Sebastián Sichel. Acá no estamos para posponer decisiones en conciencia que buscan el bien del país por alguna instrucción de partido. Le falta la contundencia probablemente que tiene José Antonio. La claridad, la línea siempre fija y la mirada de altura. Me parece algo precipitado entregar el apoyo a quien no triunfó ni participó en las elecciones primarias legales. Dentro de los que somos de la UDI hay una mayoría que sí apoya a Sebastián Sichel. Nuevos descolgados, esta vez constituyentes que se suman a los seis parlamentarios de Chile Podemos más que ya han respaldado a Kast. En paralelo, el exdiputado ha intentado moderar su perfilamiento apuntando a crecer en apoyos hacia el centro. Vamos a demostrar que no tenemos nada de extremo. Nosotros nos consideramos de sentido común. Sichel, sin embargo, respondió aludiendo a Kast como parte de los extremos. Creo que no tenemos que avanzar hacia la polarización. Nuestro gran desafío para eso es construir mayorías. No simplemente juntarnos entre iguales, porque si no solo seríamos un tercio. La segunda vuelta se ha convertido en el tema clave en la derecha. En medio del debilitamiento de la campaña de Sichel, en el oficialismo ya se debate abiertamente sobre Kast pasando a segunda vuelta. En el caso de que ocurriera eso, prefiero votar por Kast para evitar que salga el proyecto comunista de Gabriel Boric o de Yanna Probonte. Ponerse en ese escenario hoy día a cuatro semanas donde todavía las circunstancias pueden cambiar no nos parece que no corresponde. ¿Qué dicen los candidatos? Si él pasa a la segunda vuelta nos vamos a necesitar para poder construir y desarrollar un gobierno. Espero que él pueda también en algún momento señalar que claramente tiene más coincidencias con nosotros. Las decisiones que tome cada uno las tomaremos colectivamente cuando ocurra ese escenario que creo que no va a pasar. Es bastante obvio que no queremos que gane Gabriel Boric en Chile. Descuelgues y eventuales escenarios que tensionan la presidencial en el oficialismo. Gracias.